Las manchas también se pueden presentar en las manos. Está la fitofotodermatosis, también los léntigos actímicos. Uno se relaciona con cítricos y el sol es por andar exprimiendo limones cerca de la mano directo con cítricos. El más conocido son los léntigos actímicos. Es la exposición solo intensa que va a producir una hiperpigmentación. Lo que necesitamos es utilizar un láser ATP que va a destruir esa mancha. Al menos el 50% se disminuye tanto el tono como el tamaño de esta mancha. Se requiere generalmente dos sesiones. Si quieres más títricos sobre manchas en las manos en mi perfil.